de RIC, que se mantiene como un huracán categoría 1 y, bueno, no se ha intensificado tal y como se esperaba. Sin embargo, todavía puede llegar a intensificarse en las próximas horas antes de tocar tierra. Cabe destacar que sus efectos ya se sienten, por supuesto, hacia la zona de Guerrero, de Michoacán y en otros puntos, ahí hacia partes de las zonas en la costa, en donde las lluvias poco a poco han ido en incremento. Hay que considerar los riesgos y, por supuesto, estar muy pendientes de avisos y alertas emitidos por autoridades porque cabe destacar que, aunque no se ha intensificado como se esperaba, uno de los factores de riesgo es que se mueve muy lentamente y eso va a estar generando que sea mayor la cantidad de precipitación, que sean mayores los acumulados de lluvia y por esto, bueno, es muy alto el riesgo de inundaciones hacia zonas costeras, también de deslaves, así es que mucha precaución. Actualmente se ubica a 210 kilómetros al sur de Siguatanejo, con vientos de 140, rachas de 170 y lo que le mencionaba, si sigue con este movimiento hacia el norte de una velocidad de 6 kilómetros por hora, pues sigue siendo un factor de riesgo ya que se mueve muy lentamente, así es que a su paso va a dejar mayor cantidad de precipitaciones. Los riesgos potenciales, que ya le mencionaba hace un momento, atienda todas las recomendaciones de autoridades. Ixtapa 26, nublado, lluvia fuerte y viento fuerte, con efectos propios de huracán, por supuesto, esto válido hoy y también mañana. Y allá en el sur del país, Ixtapa, Acapulco, todavía con precipitaciones, sobre todo en Ixtapa, Acapulco, lluvia y tormenta. Esperamos las actualizaciones, por supuesto, del Centro Nacional de Huracanes y todos los detalles, ya los estaremos informando a través de Milenio Televisión.